Ey, es yo Eli, junto al MC Maro Oye, sé que tal vez no me conoces pero Solo hice esta canción para decirte que Tienes que valorar a tu reina, ¿vale? Ey, ¿qué esperas ahí sentado? Sé que la amas y que estás confundido Por esto o por otro, estás decepcionado Tal vez hay cosas que no son de tu agrado Pero dime, ¿acaso ella ha reclamado? Por tu mal humor, otra ya te hubiese dejado Para ella eres perfecto, por eso sigue a tu lado Consejito mío, cambia tu carácter amargado Ahora mira, mira esta bella sonrisa Es todo tuya y es normal que seas celosa A mi parecer eso la hace más hermosa Te lo digo, tienes la mujer más maravillosa Un montón de chicos que mueren por ella Y te envidian porque solo tú puedes tenerla Cuídala, trátala como una reina Y valórala porque simplemente es única Y valórala, no la dejes ir Trátala como una reina, jamás la hagas sufrir Eres afortunado, ella te elige a ti No la decepciones, demuestra que la amas hasta el fin Valórala, no la dejes ir Trátala como una reina, jamás la hagas sufrir Eres afortunado, ella te elige a ti No la decepciones, demuestra que la amas hasta el fin Oye, por experiencia te lo digo, mi amigo Te dolerá saber que no estará siempre contigo Piénsalo dos veces, no es justo que te alejes Ella te ama y no se lo merece Mírala y piensa en todo lo que han vivido Las cosas no se acaban solo por estar confundido No sé cómo te lo explico, mijo Ya me recordarás cuando todo esto esté perdido Sigue firme y lucha por ese amor Que la vida es muy fría cuando no encuentras calor Claro, todos pelean, pero no vale la pena Dejar un corazón que por ti ha hecho lo que sea Anda, regresa a casa y levanta la cabeza Acepta lo que hiciste, que por algo se empieza Y disfruta de su compañía, que no sea en vano Pues el amor no regresa cuando ha sido lastimado Y valórala, no la dejes ir Trátala como una reina, jamás la hagas sufrir Eres afortunado, ella te elige a ti No la decepciones, demuestra que la amas hasta el fin Valórala, no la dejes ir Trátala como una reina, jamás la hagas sufrir Eres afortunado, ella te elige a ti No la decepciones, demuestra que la amas hasta el fin Yeah No la decepciones, demuestra que la amas hasta el fin No la decepciones, demuestra que la amas hasta el fin